la condición del reflujo ácido es también conocida comúnmente como acidez esto es una condición que está caracterizada por la inflamación del esófago causado por el retorno del estómago al esófago esta comida es parcial o completamente digerida y usualmente tiene un alto contenido ácido el cual causa dolor o incomodidad en muchas personas varios tratamientos han sido usados exitosamente para la lucha contra la acidez reflujo ácido algunas de estas formas de tratamiento incluyen una o más de las siguientes bicarbonato de soda y agua usualmente una cucharadita de bicarbonato de soda mezclado en un vaso de agua ayudará a muchas personas ya que neutraliza el exceso de acidez esta es una de las maneras más naturales de curar la acidez o reflujo ácido alka celser esta es una tableta que se disuelve en agua y es tomada oralmente como líquido este producto tiene un efecto similar como el bicarbonato de soda y agua puede ser comprado en una farmacia o en una tienda de víveres sin prescripción y